y branson tantas comparaciones que hay eso con carmelo anzoni que tiene que hacer para que se diga que es mejor porque hablamos de carmelo porque es una ronda una ronda pasado con un poco dos veces campeón pero pero es que eso pero es que eso carmelo carmelo sí en cuanto a ganancias no 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 sí sí no 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 claro a vender camisetas y a meter y a meter 62 puntos y hacer y hacer el la estrella de nueva york o sea carmelo es el icono quiere decir no es el jugador pero el icono el icono de una el icono de la peor etapa de la historia no no es que si no no te estoy diciendo que es que sea un buen icono pero es el icono entonces claro los iconos de nueva york recientes que desprenderte de esto es complicado que tenemos que tener que no son los hornets o sea que esta es un equipo dos veces campeón que ha jugado finales que en el 99 están jugando la final de la nba no puedes poner como ponen muchas veces a carmelo a la altura de mitos que lo tienen así sí que lo tienen así los mismos pero claro pero es que pero ahí está el error pero es volver a lo que hablábamos antes del hype hablemos de gente que ha conseguido cosas de verdad branson ya ha hecho más con la camiseta de los knicks que hizo carmelo mucho más por pasar pero pero cuántas rutas pasó carmelo carmelo estaba en los mejores equipos así no sé cuántas veces sol estar con los knicks para hacer que para hacer que mejores quintetos no sé esto sigue siendo esto sigue siendo un equipo un deporte en equipo para ganar a los aficionados de los knicks a marcado carmelo anthony y sí que es cierto que a mí me sorprende mucho porque no lo había visto tanto nunca en la en la liga que el iconos así de este tipo como carmelo marguerito a pie de pista estén tan implicados también para que para que los knicks claro ganen no porque además van a ser ellos son superados fácilmente con que ganen un par de ronditas o tres no y ahí van ahí van más cosas ahí van más cosas nueva york es es un es un ecosistema en sí mismo claro si los knicks van bien todos los ex jugadores de los knicks les van bien a las fiestas van a programas tienen contratos entonces eso eso les interesa eso por un helado están todos en el salseo por decirlo de alguna manera pero pero es que icono también fue jeremy link hablemos de la linsanite que se cumplieron 10 años pero es que pero es que no es comparable porque lo que has hecho tú de que sí tienen años pero que tiene años en los 70 o sea es lo mismo que los anillos de boston con mil russell es decir bueno es que en el 99 en el 99 y en el 94 otras patiwi 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 que sí que que es vamos para mi opinión es mejor pero 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 es que el icono pues porque eso tú el ecosistema el glamour el tatata es es el último gran icono de nueva york es el último gran icono y yo creo que tiene que respetar por ello pero obviamente que branson me parece mejor jugador de play-offs carmelo es que yo creo yo creo que no se puede poner al mismo nivel a estar ex y win y compañía alan houston y marcus camby y demás que a margur y a carmelo que son a los que a los que hemos visto más o menos igualados y que y lo hemos visto en el pabellón y en redes sociales y en la televisión y tal yo creo que hay dos categorías insisto que estamos hablando de una de las grandes franquicias un equipo que lleva 75 años en la liga que ha sido campeón que ha jugado finales lo que pasa que esto es la guinda pero no de un pastel es la guinda de 20 años de la bosta de la vaca que decimos aquí en galicia tienes una guinda yo no me la comería pero se puede decir que carmelo es otro de tus odiados manu en tu lista no 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 carmelo es es una es para mí es una de las mayores decepciones que me he llevado y desde que sigo la nba creo que es un tío que tenía potencial para ser muchísimo y acabó siendo simplemente un gran anotador leyenda y sobrevalorada sí 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 absolutamente y bueno y ya sí y ya no entremos porque carmelo está buscando en los knicks lo que no tiene en denver y tenemos en sus teorías de la conspiración de le dieron el 15 a yo kitsch para no retirarme la camiseta a mí yo me considero un fan de carmelo carmelo para mí para mí es una de ni pies ni cabeza se ha fumado tremenda yo como hater de lebrón fui muy de carmelo por oposición pero para mí es una decepción porque es de esos casos que ves que es un tema de cabeza es un tema de cabeza y es un tío que tomó muy malas decisiones según fue avanzando su carrera y siendo ya más veterano podría haber yo creo que siendo más veterano que podría haber hecho mucho más en algunos equipos con un rol pues seguramente más acorde con con su cabeza como estamos diciendo probablemente podría haber llegado a un anillo y a ser considerado pero es cierto que yo creo que en el caso de houston a bueno también o que la forma también donde le pregunta simplemente le preguntan si estaría dispuesto a en algún partido cuando volviera de una lesión estos son matices son importantes en algún partido tras volver de lesión a salir desde el banquillo y el tío se descojonó en la cara de los dos años sin jugar los dos años sin jugar acabaron directamente ya con él porque es que no pero ya antes ya antes mentalmente parecía ya fuera de él pero tiene una etapa inicial muy buena tiene una etapa inicial muy buena en los nuggets aquellas finales de conferencia que llegan a jugar contra los ricos exacto con un nivel magnífico pero a partir de ahí carmelo empieza a jugar para sí mismo y ahí es donde donde cambia es es un jugador que pasa de jugar en equipo de hacer más lo que luego hizo encima para mí me parece el mejor jugador de la nba de la historia sin duda y jugando de cuatro pero en la nba se empeña a jugar de tres y en ser un anotador y nada más y en ser un anotador no anotador no triplista o sea que decir ser anotador en una época en la que ya se llevaban muchos triples y él diciendo no no y por eso se fue de houston por eso se fue de oklahoma al final porque me metía los triples ya luego el resto de su rol pero es que el rol que tenía que haber sido es tirador y nunca lo fue mira